Nuevas técnicas de mejora, Nibridium Technics, específicamente hablando de la producción vegetal y de semillas, pues esta tecnología puede afectar de forma importante al desarrollo de nuevas variedades con caracteres expresados a partir de modificaciones del ADN de plantas. Que estos productos obtenidos por edición genética no dejan de ser productos, mutaciones, vamos a decir, productos obtenidos por mutagénesis. Al final son mutaciones que se inducen, son intervenciones técnicas que se inducen en el ámbito del ADN y por tanto se altera la integridad de la célula como unidad funcional. Se actúa sobre el propio ADN generando cambios a nivel molécula. Muy bien, entonces desde el punto de vista del sector ecológico, un punto de vista que fue refrendado en 2018 por la decisión del Tribunal de Justicia Europeo, cuando se trata de estas técnicas estamos hablando de técnicas de mutagénesis, lo que entra dentro de la categoría de organismos modificados genéticamente. Estos transgénicos, organismos modificados genéticamente, deben pasar para ser aprobados en la Unión Europea por un proceso de evaluación y obtener unas autorizaciones específicas. Que por cierto, en 18 de los 26 países de la Unión no se permiten precisamente esta comercialización de estos materiales, aunque España precisamente sí que permite el cultivo de OMGs. A nivel comunitario se han aprobado 71 variedades transgénicas, aunque solo hay una aprobada para el cultivo, el maíz mon 810 en Europa. ¿Por qué surge entonces este debate sobre nuevas técnicas genómicas y qué aportan las nuevas técnicas de mejora vegetal al fitomejoramiento en nuestro sector ecológico? Porque el 29 de abril pasado, este mismo año, pues bajo la presión fuerte de lobbies que representan a grupos de investigación, a empresas productores de semillas y a distintas asociaciones del sector agroganadero, incluyendo la Federación Europea de Cooperativas, Copa Coyeca y organizaciones profesionales agrarias, la Comisión ha abierto el debate sobre el marco regulatorio de las nuevas técnicas genómicas, con un posicionamiento que se puede ver en el enlace que facilito ahí en la presentación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es decidir si los productos derivados de nuevas tecnologías genómicas son transgénicos o no. Si se decidiera que no son transgénicos, obtendrían la aprobación para su desarrollo y su comercialización en la Unión Europea. Para esto se alega que las modificaciones del genoma están totalmente controladas cuando se hace edición genética, que no se pueden detectar plantas que hayan sufrido modificación genética, que no se insertan secuencias de ADN ajenas a la propia especie, es decir, secuencias transgénicas, y que el avance en el fitomejoramiento es muy rápido. Esto se alega a nivel técnico, pero si observáis y leéis publicaciones técnicas que de este mismo año, del año pasado, son totalmente recientes, en realidad sí que se observan modificaciones del genoma incontroladas, sí que se pueden detectar plantas editadas con CRISPR, es un proceso costoso y largo, requiere técnicas bastante avanzadas, pero sí que se puede conseguir, pero es muy caro. Todavía hoy hay que determinar qué plantas entre las líneas desarrolladas por CRISPR no llevan secuencias ajenas a la propia especie, es decir, no llevan secuencias transgénicas, porque en el proceso de obtención sí que se mete ADN transgénico, y el avance en la obtención de variedades editadas genéticamente puede suponer entre dos y cuatro años de avance sobre las variedades obtenidas, desarrolladas por mejora tradicional, lo cual supone un avance, vamos a decir, todavía corto, no es demasiado avanzado. Entonces, realmente el desarrollo de estas técnicas todavía es muy prematuro, hay que, digamos, que todavía poner los puntos sobre las IES con este tema. A otros niveles puede parecer que las nuevas técnicas genómicas van a resolver los problemas de los sistemas alimentarios, porque parece que hay unas expectativas enormes con estas técnicas, parece que se van a poder obtener variedades mejores que las actuales, no solo mejores, sino que con todas las características que quedan los obtentores. Resistencia a sequía, resistencia a enfermedades o plagas de todo tipo. En realidad, todavía nadie sabe a dónde se puede llegar y cómo, porque se afirma que son, incluso se afirma que son técnicas compatibles con la producción ecológica, pero esta afirmación no tiene ningún fundamento. La gente que afirma esto tiene un completo desconocimiento del sector. Las soluciones que buscamos en el sector de producción agroecológico están basadas en criterios holísticos. Contemplamos la producción como una parte del ecosistema. Y esto recuerda a la situación de cuando empezaron las aprobaciones de transgénicos o las solicitudes de aprobaciones de transgénicos a mediados de los 90, cuando nos decían que los transgénicos eran interesantes para el sector, muy interesantes para el sector ecológico porque no íbamos a necesitar tratar con nada porque gracias a los transgénicos se iban a quitar los fitosanitarios, lo cual en realidad ha sido todo lo contrario. Precisamente donde se utilizan transgénicos con resistencia a insectos por BT o resistencia a herbicidas, pues resulta que se están aplicando todavía más insecticidas y todavía se están aplicando más herbicidas porque se están desarrollando plantas e insectos resistentes a estos genes. Para el sector ecológico, por tanto, está claro que la aplicación del principio de precaución es la clave en la evaluación de estas tecnologías y que la resolución de los problemas de los sistemas alimentarios globales no van a llegar de la mano de una mayor producción, van a llegar de cambios globales en los sistemas. En conclusión, quería deciros que desde el punto de vista agroecológico las nuevas técnicas genómicas no son sino una etapa más de la ingeniería genética de precisión aplicando una mutagénesis de otro tipo que hay que valorar muy bien. Los modelos agroecológicos van más allá de las tecnologías, aplicamos una mirada holística y el debate que se abre en la Unión Europea bajo la presión convencional no debe hacernos olvidar que el sector agroecológico propone soluciones más cercanas a las personas y menos cercanas al comercio. Y quiero terminar con esta frase que me ha gustado, la he encontrado precisamente en un artículo sobre el CRISPR y nos dice que es verdad que desde hace mucho tiempo creo que todos tenemos esta misma sensación. Los humanos han contado con las herramientas necesarias para hacer de este mundo un lugar mejor. Pero ahí donde el amor, la compasión, el altruismo y la justicia han fracasado pues la manipulación genética no triunfará. Muchas gracias.